ya no go 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 ala no jeje no tengo nada caos buena 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 nice no 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 gente estoy reconectado estoy reconectado estoy reconectado hermano estoy reservado no 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 puta mis clic hoy mi mouse es una mierda oh concha de su madre huevo mi basura de mouse huevo puta de su madre huevo ya estoy harto por favor por favor a veces que enviarme un teclado por favor teclado con el switch azul y un mouse por favor estoy en frente puta dagueo meto mi snowball puta y le doy team man madre oh puta de su madre me da una impotencia matame oh puta de su madre huevo puta que le doy clic hermano le estoy dando clic a este mouse apestoso que encima tiene 2000 de sensibilidad a su cecifolino fernando verdeja 30 estrellitas es solo un juego dulce y conozca más de concha dura dejo ganas de apostar sale o no sale con firma chacho como siempre culpando al teclado cuando en realidad duele la diarrea para que nada de ti eres un tremendo tío pero a nada cada sonriendo con gafas de sol cada sonriendo con gafas de sol 2 el pongo hasta Puerto 2 2 3 caracol sombrero de banquero 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 tan perrito rico gustavo flores de minús de coventa estrellitas ganas 8 camasual y esperas que te regalen cosas y cambia esa marca a BSG caca de pedro rico debes auspiciarte por modificarte hasta estreme de 8 y 1 de 400 soles caracol no es que hermanito yo no tengo a mí a mi gente a mí no me importa que me paguen así 20k 50k por publicidad yo prefiero una empresa que me quiera que me acepte como soy que si le reviento el teclado jajajajajaja mano este no es este no es BSG este es este mouse redrao a tu crédito de la junior chan dejo 35 estrellitas buenas noches music somos de redragón nos enteramos que estas buscando sponsor que te envíe teclado y mouse si pues nosotros no te mandaremos ni mierda solo queremos saber si atrasaste a macarius o no no te llores teclado puedes compartir mi teclado nuevo discúpame discúpame hermanito okey osea yo estoy arruinando los huevos re concha de tu madre cuando estoy jugando decente huevo ¿Qué estás hablando, hermanito lindo? Reservado, reservado, tranquilízate, bro No se puede, no se puede, pe Este es el Vayne que no le mete ulti, weón Que no lo jatea, ¿por qué no lo jateaste, Vayne, weón? No se puede, me llamo Lo jateo, vaya Solo se puede, me llamo S ŠKL Azúcar, licorino, álvaro, edér�, viarte, chica dejo 33 días Mi intención fue sacar de las mejores corridas en tus peores momentos Ahora que ya no me necesitas Procedo a atapegarme y a preocuparme por mi mismo Va a un acabar,一 acabar, un acabar y quiero hacer dinero, jejeje Por favor deja de jugar en cuentas inmortales Te lo digo por experiencia propia, allí la gente se divierte mucho menos que en medallas bajas porque están bajo precio por la misma competitividad. Por eso yo estoy machi bajando petita en leyenda, así que por favor, Bulk, regresa a tu medalla cocina, jajajaja. Es que no tengo cuenta, ahorita estoy recuperando mi cuenta, pero me corto destino. Me quería despedar, agarrate de mi pinga. Bulk, si tu hijo de perra. Reconca tu madre. Yo soy de mi perra, rechaza. Ay, hijo de puto. Jajajaja. Si tu me llegas a la punta de la punta. Chetumare. Maddie Ponce. No, no. Oh, no. Hasta que mi padrino Gustavo Flores, Bibi Bibi, Secoveide, Estrellitas. No entiendes que tu cerebro no da, primero aprende a armar un cubo de rubí, tuve que gana una partida de ajedrez, que ejercita tu cerebro o anda a un colegio de niños con autismo, quizá ellos te puedan ayudar mono con los ojos tapados. Madre de roja, lucha de tu madre. Vamos a dejar de largarla. Vamos a dejar de la escena correcta... Sí, vamos a dejar de volver a acelerar nunca. ¡Haz entre! ¡Se mantendrá! ¡Es que se fue a la luz! ¡Es que se fue a la luz! ¡Espero ganes tu noticia! ¿Podrías mandar un saludo para mí y para mis causas del grupo infiltrados en la que yo he desbloqueado cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero